¡Venga, salid! ¡Vamos a hacer el vídeo! ¿Tú no te ha dicho tu madre que no se hurga en el bolso de las señoritas? ¿Se puede ir por la vida con un 10-50 nada más? Bruno, tú cada día tienes menos gracia, tío. Esa es mi paga de la semana. ¡Pobrecita! ¡Ay Dios, Babi! Ahí está el chico que me robó la paga. Eso es lo único que te interesa. Al principio eras un graciosito, pero ahora solo eres un payaso. ¿Qué hay de las hostias que nos han dado de pequeños? Quiero un novio guapo. Y rico. Mayor que yo. Ya sé que no me deja de ver mucho estos meses. Oye, ¿me encajas? No, no te encajo porque no soy rico. Pero eres guapo. ¿Lo del pringao ese? Déjame ver la línea de la vida de tu mano. Vaya chorrada, niño. Tenemos que estar muy unidas. Es muy importante que nos vean felices. Se hace lo que se puede. No estoy haciendo todo esto por ella. Lo estoy haciendo por mí. Me faltan botellas en este bar para que yo me olvide mis penas. ¡No! ¡Dios! Tengo una noticia mala y una buena. Pero no sois curiosos, ¿eh? Que te cases conmigo. El romanticismo no ha muerto. S, ¿eh? Gracias por ver el video.